Se está viendo año tras año en un avance, como en calidad, como en rendimientos por gestión. Yo debo decirles que el único producto renovable en el Chaco va a ser el cultivo de la vid. Puede durar años y años si tenemos agua, si lo sabemos manejar de una u otra forma, particularmente hacer la uva de mesa. Nosotros como fundación estamos orgullosos por haber ayudado a facilitar principalmente este arranque de ese cambio de la matriz productiva para Yocuiba. Ese cambio, si lo seguimos continuamente, con entusiasmo, con abriendo mercados, creo que sí vamos a tener un producto del Chaco espectacular para el interior y, por qué no decir, hacia afuera. En esta oportunidad, contribuyendo a todo este complejo productivo del rubro uva de mesa, porque es un complejo que viene creciendo, creciendo cada vez más, no solamente en el componente producción, sino va un poco viendo las opciones de darle valor agregado al producto, ¿no es cierto? Siendo que tiene un mercado muy amplio la producción temprana de uva de mesa en la región. Hay que felicitarles a todos los productores, hay que felicitar a las autoridades también que apoyan esto. Y quiero decirles que en nombre de la gobernación, nosotros estamos presentes aquí hoy para decirles que vamos a iniciar y nos vamos a sumar al esfuerzo, al trabajo, con el mandato del gobernador para que se pueda ampliar, mejorar y ser parte con gran humildad de este gran producto que no tiene nada que envidiar a productos que llegan de afuera. Este producto es realmente un producto que sí se puede exportar. Al mismo tiempo, quiero decir a ustedes que el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Productivo, ha estado también impulsando la formulación del POA y presupuesto de la gestión 2016, y en este contexto el Gobierno Municipal ha tomado en cuenta que es importante que el Gobierno Municipal debe apoyar a los viticultores. Es así de que se tiene previsto en nuestro POA y presupuesto de la gestión 2016 poder trabajar en la construcción del centro de acopio, de selección y empaque de uva para que pueda tener el productor justamente aquellos elementos importantes con los que pueda sacar al mercado y tener la uva expuesta al consumidor en un stand de privilegio, además de mejor comodidad para el mismo traslado, para que no se produzcan daños en el manipuleo del producto. En lo demás, señores productores, estimado público presente, quiero decir que el Gobierno Municipal no va a descuidar en ningún momento a los productores, particularmente a los viticultores, porque necesitamos que ellos puedan día a día avanzar tanto en la calidad y cantidad de la producción, como también en lo que es el posesionamiento que necesitamos como región, como Chaco, con nuestros productos a nivel departamental y a nivel nacional, como ya lo he indicado, está saliendo la producción de uva hacia el interior del departamento y hacia el interior del país. Muchas felicidades, señores productores, y bueno, estaremos siempre como Gobierno Municipal apoyando estos emprendimientos que hacen muy bien al desarrollo de nuestro Chaco. Muchas gracias.